En este vídeo vamos a ver cómo nos podemos crear una cuenta de Google para poder acceder a la mayoría de los servicios que ofrece esta plataforma. Accederemos a nuestro navegador web, vamos a ir directamente a la página web de Google, en este caso google.es y vamos a hacer clic en el botón de iniciar sesión. Ahora nos pregunta si ya tenemos cuenta y más opciones, le podemos indicar que queremos crear una. Aquí vamos a introducir nuestros datos personales, por ejemplo Ramán y Carciller y nombre de usuario, pues vamos a ver si encontramos uno que no esté cogido, por ejemplo Tip Castellano. No ponemos nada, entonces será arroba gmail.com. Vamos a indicar una contraseña que conviene que sea pues bastante fuerte, que contenga letras, letras mayúsculas, números, algún carácter especial, como cualquiera de los que podemos encontrar el teclado o parte superior de los números. Vamos a introducir una contraseña. Vemos que la que hemos introducido Google la considera segura. Vamos a confirmar esta contraseña. Tenemos que indicarle el día en el que nacimos, más que nada por la edad, para ver si tenemos suficiente edad para utilizar los servicios que ofrece. En este caso, por ejemplo, 30 de octubre de 1973. Podemos seleccionar el género, podemos decirlo incluso o podemos indicar el nuestro. Un teléfono móvil, que en este caso no voy a introducir, pero que nos podría servir, por ejemplo, para un doble factor de autenticación. Si tenemos problemas con nuestra cuenta que nos la hackean o perdemos contraseñas, pues siempre lo podremos utilizar para poder poder a rescatarla. Aquí indicaríamos una dirección de correo, si ya tenemos una, para poder hacer lo mismo, en caso de pérdida, poder demostrar que os muestra a través de esta otra cuenta. Por ejemplo, aquí podría poner yo. Tip castellón, lo que no castellón, como la que estoy intentando crear ahora posificación España. Y vamos al siguiente paso. En este caso le voy a decir que no quiero guardar nunca esta contraseña en este equipo. Aquí me falta arroba gmail.com Hacemos clic en siguiente paso, leemos las condiciones y si estamos de acuerdo las aceptamos. En este caso, pues vemos que ya tenemos creada nuestra cuenta. Desde aquí podemos acceder a nuestro perfil, configurar la cuenta, cerrar la sesión. Y aquí encontramos las distintas herramientas que nos ofrece Google para poder trabajar. Una vez ya nos hemos dado de alta, podemos hacer clic en continuar. Y vemos que ya hemos vuelto al buscador Google y tenemos aquí también los enlaces que nos permiten comenzar a trabajar. Este es un vídeo de Román Carcella, profesor de informática. ¡Gracias! ¡Gracias!